Hola, un saludo para todos los que nos están viendo, mi nombre es Juliana García, actualmente estoy estudiando licenciatura en Biología en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Bogotá, Colombia. Estoy también realizando mi movilidad académica acá en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en México, Michoacán, Morelia. La experiencia aquí ha sido muy grata, he sentido bastante apoyo, tanto de la parte administrativa como de los docentes, como de los estudiantes también, principalmente de Karen Telles, encargada de la movilidad académica. Ella nos ha apoyado bastante en cuanto a temas administrativos y también ha sido un apoyo emocional para cada uno de nosotros. Adicional, escogí esta universidad por su alta calidad que tiene en cuanto a investigación, divulgación científica y que también he podido desarrollar parte de mi carrera en los diferentes grupos de investigación que cuenta la universidad, principalmente en el de educación ambiental, que es en el que nos encontramos, en donde lo que realizamos es talleres de educación ambiental y divulgación científica en los diferentes municipios de Michoacán, llevando la ciencia a cada una de las poblaciones, tanto niños, adultos mayores, adolescentes, entre otros. Los invito también a que realicen la movilidad académica, va a ser una grata experiencia, van a vivir diferentes cosas acá en la universidad, van a conocer también diferentes culturas, personas, diferentes métodos de aprendizaje, y enseñanza. Invito a todos mis compañeros de la Universidad Distrital a que realicen su movilidad académica acá en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no se van a arrepentir y así mismo a los estudiantes de la Universidad Michoacana a que vayan a Colombia, disfruten de una experiencia maravillosa en la Universidad Distrital, pueden hacer también doble titulación y también se pueden graduar allá gratuitamente.